...de último momento, contraataque de... ...la defensa de Alberto Fernández, Martín. Atención porque hay novedades importantes y tienen que ver con un escrito que se acaba de presentar. Y te pido, dile cuando puedas que me lo muestres a D'Alessandro porque me parece que es el hombre del día. El escrito que se acaba de presentar no lo menciona D'Alessandro, pero me parece que está dirigido a este hombre. Ah, está dirigido, pochámelo, diré, a Mauricio D'Alessandro. ¿Y por qué decimos esto? Y es un tema serio, ¿eh? Serio. Porque la defensa de Alberto Fernández acaba de presentar, o por lo menos eso anunciaron, imágenes, que ahora te las vamos a mostrar las imágenes, que de alguna manera o según ellos creen contradicen a Fabiola Yanis. Es más, lo presentan con un comunicado de prensa. ¿Te acuerdas que el otro día mostramos el comunicado y te enojaste? El community man. Exactamente, y te enojaste. Bueno. No, yo no me enojé. Acaba, un poco te enojaste. Curioso estaba. Acaba Mariano de presentar este comunicado. Epa. Que anticipa, o que de alguna manera resume lo que es el escrito con el material aportado, imágenes y videos. Dice, se aportó material audiovisual de actividades oficiales que desarrolló la señora Fabiola Yanis en el periodo que forma parte de la investigación. Cuando hablan de material, perdón, cuando hablan de material audiovisual, quiere decir que esta presentación tiene fotos y videos para contrarrestar las fotos y videos aportadas por ella. Según cree la defensa de Alberto Fernández, que ahora vamos a ver si efectivamente esto es así. Después dice, constituye prueba documental porque aporta, presten atención, registro del rostro de la señora Yanis en actividades desarrolladas el día, atención Mauricio, 20 de junio del 2021, 23 de junio y el día 27 de junio. Toda la misma semana. Toda la misma semana. Y hago hincapié en el del 27 de junio. ¿Qué pasó el 26 de junio? ¿Qué pasó, Mauricio, el 26 de junio? Fabiola Yanis habló con Federico Saavedra. Y Federico Saavedra, aparentemente, constató el golpe. Y acá la defensa de Alberto Fernández dice, nosotros tenemos una actividad, imágenes de una actividad del día posterior donde, y esto no sé si lo dice ahora el comunicado, pero si no sé si yo se aclaro, donde dice, donde se ve, o no se ve el golpe en realidad. Es decir, una imagen del día siguiente donde no se ve el golpe. Proponen denunciar por falso testimonio al médico Saavedra, esto es lo que decís vos. Mirá lo que dice ahora esta parte del comunicado, ya con esto cerramos y mostramos la primera imagen del día. Este último material resulta de especial importancia porque se trata de imágenes tomadas 12 horas después de la comunicación que mantuvo la señora Yanis con el doctor Saavedra por chat y telefónicamente el día 26 de junio. Bueno, dichas imágenes fueron tomadas menos de 48 horas antes que la testigo Florencia Aguirre haya indicado haber visto supuestamente a la señora Yanis. Florencia Aguirre es la esteticista. Exacto, atentí con las fechas, atentí con las fechas. Y ahora vos que manejás bien la información y manejás el expediente vas a poder precisarlo porque también las vísperas del día de la bandera son importantes a la luz de lo que declaró tanto Aguirre, la esteticista, como el médico que acompañaba al de la unidad presidencial. Sí, exactamente. Pero perdón Martín, ¿se puede hacer un mini recorrido de toda esta semana de lo que presenta Fabiola y de lo que ahora presentan los abogados de Alberto con fechas exactas? A ver, para ir con fechas exactas, Mauricio, y acá te voy a pedir que me ayudes porque a veces la memoria no trae frágil. ¿Cuándo es o cuál es la noche en la cual se produce el golpe puntualmente? No tengo ni idea. Pero según lo que dice Fabiola. No, yo apunto a lo que dicen los testigos. Bueno, lo que dicen los testigos. Fabiola refirió, Fabiola siempre tienen que mirar esto, se inicia por una comunicación entre Fabiola y Cantero que es del 12 de agosto, noche del 11 de agosto. Ahí hubo un golpe, pero no es el de la foto. No, el de la foto. ¿Cuándo habría sido el de la foto? El del ojo, el del ojo. 22 de junio. Creo, creo, creo. Bueno, acá contesto un poco lo que decía Julieta. Acá, perdón. En la declaración de la señora Aguirre, dice, el 19 de junio estaba terminando de almorzar, la atendí, le hice una limpieza de cutis y le hice un masaje. Luego me retiré, vuelvo a Olivos el 29 de junio de 2021 y me la encuentro con un hematoma en el ojo. Claro, porque teóricamente ya el 29 tenía que estar. El 29 ya tenía un hematoma en el ojo. Lo que cuenta muy bien Jesse, hay que atender a lo que dice, a ir a los papeles como buen abogado que Jesse. Es lo que dice la justicia. ¿19 la vio? Sí, 29. 29 la vio. Exacto. Y dice, antes la testigo haya indicado haber visto supuestamente. Claro, menos de 48 horas antes, porque dicen ellos que tienen imágenes del 27. No, está bien, pero lo que digo es... ¿Y Saavedra? No, Saavedra. Por eso están desmintiendo a la unidad médica presidencial, a la historia clínica del médico presidencial y al médico presidencial Saavedra. Además Saavedra dice, ¿cómo fue? Sin querer, dijo alguno de los dos porque no lo sabe. Exactamente, fue un golpe involucrado. Bueno, para explicárselo a la gente, lo que dice este comunicado, queríamos saber una imagen... Que fue mi querido Saavedra, mi querido Fabiola, mi querido Saavedra, mi querido... El 27 de junio, que está posteada inclusive en las redes sociales de Fabiola, son unas fotos de una actividad oficial. ¿Qué dice el comunicado? El 26 habla con Saavedra y le dice que tiene un golpe. El 29 la ve la esteticista y ve, según su declaración, el golpe. Y la defensa dice, sin embargo, nosotros tenemos unas fotos del 27 donde se la ve sin golpe. Dice la defensa de Alberto Fernández. Hago una pregunta, hago una pregunta. Siempre hablamos de lo importante de la Cámara. Mirá, perdóname, Juli. Este es el posteo, que tiene más fotos. Este posteo es del 27 de junio. Aparentemente, esta sería una de las fotos aportadas por la defensa de Alberto Fernández. Decimos aparentemente porque nosotros hicimos el trabajo, fíjense abajo está la fecha, de ir al 27 de julio del 2021 y ver que este es el posteo que hace la vicepresidenta. Disculpame, perdóname, perdóname. Pero esto es importante, discúlpame. Un hematoma, primero, tiene un tiempo donde crece y se reabsorbe, primero. Número dos, está con barbijo, cosa que no es menor. Número tres, puede estar maquillada. Entonces yo, ¿hasta qué punto tiene valor la imagen? Perdón, y otra cosa. Esta imagen es en el CSK, en el homenaje. Sí, pero... Hay una imagen de video... Sí, exacto. ...que ha rescatado nuestra producción de noticias, donde en este mismo acto se ve una protuberancia... En un costado. Una protuberancia de este costado de la señora Cállida. Eso iba a decir, porque estas imágenes entiendo que las cuelga un community manager y el community manager responde a órdenes de alguien. No es Fabiola, ella, posteando en este caso. Entonces, también hay un proceso donde esas fotos a alguien se las entregaron, a alguien las debe haber aprobado, y esas fotos posiblemente son trucables. Médico presidencial aportado por el propio a la defensa de Fernández mata cualquier tipo de comunicado de prensa. Por supuesto, por supuesto. Y además otra cosa, el doctor Ale... No, pero pará, perdón, digo, este es el comunic... No digamos comunicado de prensa, como le estamos bajando el precio. Es el comunicado que anuncia que presentaba un escrito. Lo importante es el escrito. A las pruebas, presentamos pruebas. Esto no es algo de prensa. Pero vos me le diste el comunicado de prensa. No, está bien, pero te quiero decir, el comunicado empieza diciendo, se presentó un escrito, o sea, esto está presentado oficialmente, donde dicen, aportamos imágenes públicas, dice, por lo tanto, si son públicas nos remitimos nosotros a la difusión de presidencia, o el mismo Instagram de Fabiola Yáñez, y en esa foto vemos que hay una del 27 de julio, donde no se le ve ningún hematoma ni ningún golpe. Pero yo me pregunto al día de hoy, que yo misma, yo agarro mi teléfono y con cualquier programita, en un segundo, me hago lo que quiero, una foto mía. Entonces digo, ¿hasta qué punto tienen valor este tipo de pruebas? Bueno, ahí dice algo más el ejemplo. El médico Saavedra dijo eso. El médico que la... Hay dos médicos que la controlan, los dos ven la esquimosis, y los dos dicen que tiene el ojo negro. Ahora, según Alberto, comunicado de prensa, no tenía el ojo negro. Pero, qué sé yo, hay que llamarlo a Saavedra de vuelta. Dice algo más, dice algo más el escrito. Dice, las imágenes tienen la calidad suficiente como para poder hacer zoom y que algún experto corrobore si están trucadas o no. Eso es importante. Pensaron lo mismo que pensaste vos. Vamos a descalificar, perdón, ¿eh? A ver, quiero que me interpreten bien. Vamos a descalificar la palabra de un médico. Dos. De dos médicos. Digo, no sé si descalificarla o ponerla en duda, mejor dicho. Ponerla en duda. Lo que pasa es que, a ver, perdón, en un litigio judicial. No, sí, sí. La defensa tiene todo el derecho a levantar el... No, lamentablemente lo que está en juego antes... Está bien, está bien. Pero, digo, ya me sorprende todo. Por supuesto que sorprende. Pero es que acá nos va a sorprender a todos los que escuchemos. Exacto. Lo que está en litigio, lo dijimos muchas veces, es lesiones leves o lesiones graves. Claro. Acá, lamentablemente, esa es la fractura central en esta historia. En términos comunicativos, es bastante vergonzante que tenga que ser así, sobre todo considerando la cantidad innumerable de víctimas de violencia de género que hay en la Argentina, que tienen lesiones de todo tipo, de todo tipo, no solamente físicas. Sí, lo sé, lo sé. Pero bueno, a los efectos del desenvolvimiento de la causa, es muy importante por el tipo de condena que puede recibir... Igual Alberto Fernández quiere desbaratar la lesión leve también, es decir, la defensa, por más que una buena defensa técnica. Que me explique, ¿cómo desbarataría Fernández si él mismo admitió en el diario El País que fue violento verbalmente contra su ex? ¿Cómo desbaratas eso? Ya hay una condena posible en la justicia por violencia verbal. Él tiene que probar que lo del ojo no existió, porque lo del ojo es lo más grave que tiene de lo que él dijo. Pero si él dijo que fue un procedimiento estético, él va a lo de Horacio Verbis, que en el Comete de la Luna, primer reportaje y le explica... Ahí está la foto donde se muestra... La protuberancia. Pero sin entrar en esa consideración, yo digo, él va y confiesa en el reportaje, también no es en el ámbito judicial, pero dice, fue un procedimiento estético. Luego se demuestra que no fue un procedimiento estético. Y él cambia la historia y dice, fue un golpe involuntario. Se lo dice a dos médicos. ¿Cómo va a rebatir con un comunicado de prensa a los dos médicos de la unidad presidencial, que acompañan además una historia clínica de la unidad presidencial? Entonces vos sabés si le pegó... ¿Cómo habla de la desorientación? No, yo no entiendo, digamos... No, porque te pregunto, digamos... No, es una batalla. Bueno, a mí me pasó una vez, no tiene nada que ver con esto, pero viene a colación de esta cuestión. Salió a la luz una ex, una persona del espectáculo, posteó foto de que estaba golpeada. Todo el mundo salió a cuestionarla de que era todo maquillaje. Yo viajo a un casamiento y esta persona estaba en este casamiento y daba un show. Y cuando yo me acerco y la veo, la veo absolutamente con la cara normal, porque estaba pintada, estaba maquillada por una maquilladora. Después ella vino en el medio de la fiesta que se fue, me dijo, ¿podés venir? Cuando fui, me retiré, fui a un lugar y ella tenía los golpes y cuando la vi en el escenario no tenía nada. Claro, claro. Y esta persona, después obviamente, después terminó hablando en un programa, pero digo, se la cuestionó mucho por este tema y cuando se la vio con maquillaje, se la cuestionó mucho más. Es que lamentablemente Pepe siempre se cuestiona a la víctima. O sea, en vez de estar pensando que en realidad la contraparte está argumentando, diciendo que en realidad esto no sucedió, que además también es el típico argumento, esto no pasó. Igual el ánimo de este programa, el ánimo nuestro, siempre es proteger a la víctima. Por supuesto, no desde acá. Y la perspectiva de género ante todo. Lo que estamos poniendo acá sobre la mesa y que muy bien trajo Martín aquí en el arranque, es el contraataque de una defensa técnica, es una estrategia. A eso me refería, Mariano, no a otras cosas, no a la voz desde acá. Esto es periodístico. Exactamente. Porque es un comunicado de prensa. A ver, pero ¿cómo parte este contraataque de la defensa de Alberto Fernández? ¿Por qué parte este contraataque? Bueno, porque nosotros ayer contamos que había declarado la esteticista. ¿Qué es lo que dice la esteticista? Abiertamente a favor de Fabiola Yanis, igual entendemos, por supuesto, que declara de manera imparcial, ¿no? Por supuesto, por lo que vio. ¿Qué es lo que dice? Por la forma que tenía el hematoma, no parecía un sin querer. A mí me llamó la atención esto. Digo, ¿cómo es saber si es un sin querer o no es un sin querer? Es una opinión bastante subjetiva. ¿Es una opinión bastante subjetiva? ¿La expresión? Claro. No, bueno, ¿quién lo dijo? El saber que fue o no fue a propósito. Alguien que no es médico. No sé, me llamó la atención. Pero bueno, dijo eso. Verá que termino de dar las placas y ahí lo debatimos. Declaró que sus tratamientos estéticos no son invasivos y es imposible que dejen marcas en el rostro de una persona. Esto lo habíamos hablado porque una de las estrategias de Alberto Fernández era decir que fue un tratamiento estético. Antes de decir que no había pasado nada, ¿no? ¿Por qué? Y antes de decir que se había caído porque era alcohol. No, y vos recién dijiste una limpieza de cutis, Martín. No es que le inyectaron ni alurónico botón. De hecho, le preguntan si ella inyecta botón y ella dice, yo no inyecto botón. No es lo mismo que una limpieza de cutis. Era habitual, habla acá de Alberto Fernández, que ingresara a los portazos cuando estaba con la primera dama. Además, solía gritarle a su mujer en público y muchas veces no le permitía hablar. Esto es lo que decía Franco. Esto ya constituye violencia, más allá de que la justicia necesita determinar el golpe. La justicia necesita eso y está muy bien que lo enfaticemos sin lugar a dudas y entiendo cuál es la diferencia en términos punitivos. Ahora bien, también tengo que decir que me da muchísima vergüenza que un expresidente que no solamente incurrió en la contradicción de abrir el ministerio, sino además quizás golpear a su propia mujer, insista tanto en su defensa en esto, porque esto también atenta contra la lucha contra la violencia de género. Es decir, marcar todo el tiempo la diferencia entre lesiones libres o lesiones graves también está jugando en detrimento de cualquier compromiso más o menos genuino con la violencia de género. Es que ahora no es presidente y se está defendiendo. Esa es la diferencia. Claro, lo que pasa es que la diferencia es que mientras fue presidente y se subía arriba del púlpito, era el más pañuelo verde del país y ahora se está defendiendo. Sí, la lucha por el aborto es otra, pero yo entiendo lo que decís Mariano y digo, perdió todo tipo de dimensión ética Alberto Fernández, todo tipo de dimensión ética. Si le quedaba un poquito, ya no le queda más. Es decir, que la condena es absoluta ya. La condena es total. Es un poco pobre Martín esta defensa, me parece. Y bueno, es lo que le queda. Y es pobre, es pobre. Y sí, de alguna manera es lo que le queda. Pero para él dice lo que quiere decir o lo que los abogados le dicen que diga. Alberto. Él es abogado. Él es abogado. Es profesor universitario y de hecho penal. Unos abogados le dicen vamos por acá, vamos por acá. No, no, imagino que Alberto Fernández como abogado se mete en la estrategia de lleno. Él debe decir a los abogados. Él elige qué hacer y qué no. Él debe haberle dicho a los abogados vayan a buscar las fotos públicas que hay porque ella después se muestra después del golpe y no se le ve un golpe abiertamente. De hecho, el propio accionar según lo que explicaba el doctor D'Alessandro de llevar adelante testigos a través de una escribanía iba en ese mismo sentido. Según decías vos, Mauricio, era difícil que sus abogados patrocinantes fueran, defensores en realidad, fueran quienes propulsaron esa idea. Bueno, los testigos fueron acompañados por abogados de la defensa a la escribanía. Bueno, a propósito de la escribanía, el otro día hablamos de eso, hablamos del tema de las tres actas notariales donde... Son cuatro. Son cuatro, donde misteriosamente se le hacía la misma pregunta al final y todos declaraban lo mismo. Bueno, a ver, déjenme agregar una cuestión y es que el escribano que certifique el acta notarial no tiene nada que ver con esta historia. Es decir, vos acá, por más que un testigo vaya con su abogado o defensor a exponer, el abogado que es el portador de la fe pública, de la fe notarial, escucha, transcribe, chequea identidad, chequea firma y firma el acta y da fe de lo que está escuchando. Ahora, no... A ver, estar dentro del secreto profesional del escribano, ¿no? Saber o no si eso es verdad o no. Esto es cuando vos vas a hacer un acta notarial de una obra en construcción. Vas y decís está construido tal cosa, está construido tal otra o un acta notarial para certificar si alguien vive en una vivienda. El notario, que es un funcionario público, el escribano que tiene un registro, en este caso, el 2036, el escribano Vargas era, ¿no? Vargas. 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 El escribano Elizondo Arturo Vargas no tiene nada que ver con Alberto ni nada por el estilo. Es decir, él lo que hace es rubricar el acta notarial de algo que están confesando. Él no tiene ninguna cuestión en torno a si es verdad o es verdad. No les toma juramento de decir verdad. No toma juramento de decir verdad. No lo da a Fedor. Digo, vamos a aclararlo porque el otro día lo comentamos y quedó medio así en el aire, pero nuestro deber es aclararlo bien. ¿No? Ahora, es una pregunta con esto, ¿no? Ante esta respuesta de Alberto como abogado de eso, ella va a sacar otras fotos mostrando que en esa fecha sí tenía el hematoma. Las que ya están y va a volver a hacerlo y va a ser foto contra foto. así se termina. Bueno, no, 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 no. Acá hay dos médicos que consignaron la existencia del golpe. Y además Martín, 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 después viene la esteticista, ellos la tratan, es una esteticista, es una dermatóloga, le bajan el precio porque viven, son gente que vive convencida, no te viven, fue el presidente de los argentinos, está convencido que tiene un destino superior, él, así nos encerró durante un año y medio, con la misma soberbia, dice, acá, este es un esteticista, como si eso fuera una tarea menor, pero tiene los dos médicos de él, los que aportó él como dato, los que nombró en la unidad presidencial, los que dice que existió el golpe, y ayer Alem dice algo mejor, mejor, más preciso, dice, vi la esquimosis, vi el golpe, ¿por qué? ¿y por qué la fiscalía pregunta esto? Porque todo el principio de la defensa fue que había sido culpa de un tratamiento estético, nada más que eso. Bien, Mauricio, después vamos a seguir con el tema, a lo largo de la semana.